Un motín en una cárcel de Brasil, que comenzó la noche del domingo con una rebelión y fuga de presos, terminó en una masacre nunca antes vista. El saldo fue de entre 50 y 60 muertos. Durante los enfrentamientos entre reos, hubo varias decapitaciones y algunos cuerpos fueron quemados y mutilados, por lo que no se sabe con exactitud el número de víctimas, señalaron las autoridades. El presidente de Francia, François Hollande, aseguró este lunes que luchar contra el terrorismo en Irak, es prevenir actos terroristas en territorio francés. Señaló que Francia ha sido golpeada por una serie de ataques yihadistas en los últimos dos años, con un saldo de más de 200 muertos. Por eso es importante una ofensiva contra el grupo yihadista en su propio territorio. Al menos 32 personas murieron y 61 resultaron heridas este lunes en un atentado suicida en Bagdad, cometido por un kamikaze al volante de un coche bomba. Las víctimas del atentado son en su mayoría jornaleros que esperaban para ser contratados en una plaza de la ciudad. Este sábado pasado, un doble atentado del grupo terrorista Estado Islámico en un mercado de Bagdad también dejó 27 muertos. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este lunes el ataque contra una discoteca en Estambul, en el que murieron 39 personas y decenas resultaron heridas. Mientras la policía turca seguía buscando al autor de la matanza, el grupo extremista afirmó que el ataque en la discoteca había sido cometido por uno de los soldados del califato. El papa Francisco instó este lunes a los líderes mundiales a trabajar juntos para combatir la plaga del terrorismo. Tras condenar el ataque contra un club nocturno en Estambul, el papa manifestó que el 2017 será lo que las personas hagan de él.